No llegué a la jungla de Tannan, donde tengo 30.000 diarias, y cuántas tengo acá que no puedo ver, en fin, 18. ¡Alright! ¡Todo bien! Bueno, cazador y sacer disciplina. ¡Vamos a morir! Le voy a dar al Zazer, creo. Así que vamos a ver cómo nos va. Espero que nos vaya más o menos bien. Yo ya me veo... ¡Mana de cuervos! ¡Ah, control ese! Quiero hacer campo de batalla puntuado. Me falta uno. Quiero ser quieto, yo me equivoco. Lo hice porque los cazadores están OP. Sí. Ya tienen la sanación reducida a 1%, señor. ¡1%! Grupo de hermandad. Al menos dos de los jugadores de tu grupo son miembros de Master. Se puede ganar experiencia y logros de hermandad. ¡Uda pues! ¡Ven, Anup! ¡Oh, no, 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 me cubre la mitad de la sangre quite bien pegado a la basura esa y ay dios mío de casa de estar desesperado venga llueve con un corte bueno se le fue el cazador ya que se venga actos de desesperación tómalo caza uff sapo empezamos la ronda 2 caza al sacer como con una mano vamos a cazar al sacer press cuidao cuidao ya 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 voy a tirarle para que salga la vieja no sale y vamos dale dale trampa fastidiosa si le puede hacer algo se ha hecho el deterrence 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 venga a ver para acá ya que yo tengo las aceras que frenar y tu rense de segundo y tu rense corto no no le puedo cortar freezing trap trampa trampa psiki scream o no le puedo hacerle por favor voy a hacer el sabio de storm storm tengo el burzi no va estar dentro de él ya 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 lo tengo lo tengo y se ha hecho el cc Oiga, se caza, no está fastidiando y eso que es severo pelele. No, marica, me jodieron con el corte tan largo. Nos jodieron, entre paréntesis, a todos. Bueno. El guardia era un fastidio en sus buenos tiempos, no le cortaba hasta las ganas de vivir a la gente. Fier, 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 seis segundos se cierra el sacer. Marica. 10. Sapo. No. ¿Se tiró? Sí. Cortó. Igual, sapo. Ay, marica. Se zafó el sapo. Cuidado, cuidado. Se ha iniciado. Stormbolt. Voy a cortar. Sí, Stormbolt. Stormbolt. Sapo. Ay, marica. Estoy en fear. Yo también, marica. El tot tot en fear no lo puedo sacar así, stuneado. No puedo hacerle nada así, eso va a ser fastidio a saber dónde está. Sapo. Venga para acá, hermano. Venga para acá, hermano. Creo que no tengo defensivos. Bueno, no defensivos grandes. Bien. Bueno, en 11 segundos tengo uno y en 32 tengo el otro. Stop. No, no, no. Marica, estoy silenciado. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Trampo congelante. Y, y. Vamos a hacer la chineada aquí. Se trinqueció. Fier, 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 fier. Se ha pulsado a hacer ya. Marica, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. BOOM, bitch. BOOM. Dejé la arena, bitcha. Gracias. Esta va a estar muy fea. Voy a desmindear ya esa vaina que ya me tiene estresado. Bueno, chan, chan, chan. Gladiator. Bueno. Necesito este. A los que no saben, actitud gladiador pega uno muy feo y no aguanta la fin. Y después dicen que está haciendo arenas de tanque con Heller. Está buggeando. Buggea el temple con Insignia Kata. Buggea temple en el Ophi. Temple. Bueno, a quién le va a dar. Ehhh. Shaman. Se desea el pala. Ok. Ok. Solo hay que tener cuidado con el burst. BOOM. Bien. Ves, sapo de beber. Acá está, niña. Cuidado. Corto. Lleva el sapo. Oh, 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 oh. Storm ball, storm ball, storm ball. Bueno, creo que la embarré porque creí que se iba a trinquear, tío. Cuidado, 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 cuidado. Ves que tiene que ir. Aguantarse el burst. Corra. Ya. Ya. Aléjese de él. Siempre columnele al chaman. No lo tenga en foco nunca. Storm ball. Oh, se la peguen, no sé. Se trinqueteó. No se la alcance a cortar. Porce, porce, porce. Ejecutar, 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 ejecutar. Shit. Se está desangrando. ¿Por qué no? En esas estoy, en esas estoy. Ya. Corrada del chamán. Ya otra vez, pégese allá a la columna y no le voy a dar carne. Martillo. Todo bien, por mí no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Le echo repentance? Sí, ya. Marica. Raíces. No se deje agarrar el chamán. No se deje agarrar el chamán. Supone que debía pulgarle frío. ¿No? Ay mierda. ¿Me vas a ir? Sí, sí, sí. Storm... No tengo cual Storm bolt. Fear, 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 fear. No alcanzo, no alcanzo. No alcanzo a tener el burst. Ya, ya, ya. Ya voy. Storm bolt. Zapo. Le alcanzo apenas antes del otro inmune. Bien, bien, bien. Bueno, marica. Controles y muelas. Dos paladines. Holly y Repre. Bueno. Vamos a... Mierda. Esto va a estar excesivamente feo. Básicamente hay que correrle a los inmunes de alguno. Cese al Retri y después al Repesi. Mierda. Con este a mi perro. Con lo matar, ya. Bueno. Esto va a estar muy feo, muy feo, muy feo. Oh my god. Estamos mele todos, así que vengan. ¿A quién le va a dar? Yo no soy mele. Me van a pegar a usted. ¿A quién le va a dar? ¿A quién le va a dar? ¿Pero qué? ¿Qué son? Sí. ¿Qué? Al melee. Cese al otro. Ya reduzco el daño. Me he hecho Storm bolt para cesear. Cuidado. 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 Se ha hecho el primer inmune. Ya, ya, ya. Hay que aguantar el boost. Estoy pegadísimo. El boost. Cuidado. Cuidado. Tocó aquí. No aguanto. No aguanto. No aguanto. Le redujo el daño ahí. Le voy a echar otro Storm bolt. Y aléjese. Ahora sea de acá, weón. Estoy estuneado. Ay, no faltas del silbido. El asco. Marica. Marica. Abajo, weón. Tiene que... ¿Qué has tenido alguno? Abajo, abajo. Bótese, bótese. Tiene que quitearle al tipo este. No le puede dar la cara. Yo lo voy a tener ralentizado gran parte del tiempo. No puedo decir que todo por qué. No, marica. Mureo, 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 mureo. Oh, yeah. Jajaja. Pegó muy duro, marica. Sí, el retreat pega asquerosamente horrible. Ya deja la arena, hermano, que lo voy a golpear. Bien. Gracias.